Y lo prometido es deuda, estamos aquí ya a punto de iniciar todo lo que es este recorrido de la gran premiere de Reunidas, una producción de NYC Latimira. No se pierdan los detalles que aquí inician. Tengo que estar perfecta. No, 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 para nada, ¿y saben algo? Yo creo que ustedes van a estar a una fiestecita, ¿verdad? Yo también, así que por favor avance. Bueno, mi personaje consiste en una mujer recatada, la dueña de la casa, su nombre, Altagracia Ramírez. Ella invita a este grupo de amigas que hacen 22 años que no se ven y las invita a la casa para hacer una celebración. Y de ahí en adelante comienza esta maravillosa comedia que, verdad, les invito a todos ustedes a que puedan disfrutarla porque se van a reír un montón. Mi personaje más que nada es policía. ¡Uy! La que pone el orden, ¿eh? La que arresta. La que arresta, claro que sí. Pero pues terminé más desordenada. Sí, sí. De eso se trata, ¿y eso es lo que le da la chispa a la película? De eso se trata, tienen que ver la película para que vean la historia completa. Carla es una chica extrovertida, gótica, es un poco loca. ¿Y tu experiencia en EYC Latimedia? Bueno, en EYC tuve muy buena experiencia, aprendí mucho. Pues le doy gracias a ellos que me dieron la oportunidad de participar en este personaje. O sea, las mujeres hicieron una reunión y nos invitaron a los muchachos. Al yo enterarme de esa reunión, decidí comunicarme con otro de los amigos para tratar de sabotear esa reunión. Y le caímos allí vestidos como ladrones y... Y ahí uno subió a los demás. ¿La experiencia grabando esta película comedia? De verdad, fue una experiencia única porque el elenco, todo... Fue tremendo porque todos nos divertimos, compartimos de maravilla, hicimos buenas comunicaciones. De verdad, fue una experiencia única. Muy contento, muy emocionado porque mi mamá está en una de las cosas más importantes para ella. Es un orgullo ver a mi mamá tan hermosa representando un personaje que va a ser clave en esta película. Lo que dice presente en esta gran premiere es Chris Dreams, un dominicano que es ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad desde los años 1990. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Chris? Sí, muy bien. No me pongas muy viejo. No, viejo no. Lo que pasa es que comenzaste muy joven. Sí, exactamente. Cantante, actor, modelo. Cuéntame un poquito. Sí, nacido aquí en Nueva York no fue algo fácil, pero soy un ejemplo que si uno lucha y hace, tiene su disciplina, puede ser lo que se dedica, los sueños pueden cumplir. Yo comencé con comerciales, después, yo siempre digo que un actor es también un modelo. Cuando uno hace una película o una serie, siempre hay un fotógrafo que coge fotos y esas fotos se van a poner un poster y la misma cosa con comerciales. Así que siendo un modelo, un actor, también eres modelo. Y ahora voy a entrar en mi última etapa de lanzar mis dos singles sencillos que van a salir. Tú naciste para mí y mami ven para acá. Me encanta. Y me encanta también que tú digas presente a esta gran premiere. ¿Y qué te parece si seguimos disfrutando de este gran evento? Sí, sí, sí. Me encanta. Y los actores, ha vacilado un poquito con ellos. Y quiero, estoy loco por ver la película y sentarme a verla bien. Este ha sido nuestro recorrido en este gran evento que de verdad me ha encantado. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo todo lo que se ha vivido aquí en esta gran premiere. Pues, ¿qué le parece si le digo que este segmento ha sido patrocinado gracias a San Judas Pharmacy? Vamos a disfrutar de San Judas Pharmacy.